¡Suscríbete! No hay trampa desconocida para mí, porque he caído en todas las trampas y de todas he salido. Tengo miles de documentos, pruebas fehacientes, como comprobantes de mi lambisconería, de mi arrastrada existencia de gusano burocrático. Yo es mi tarjeta de presentación. Yo es el aforismo más increíble y es mío. 2. En la suculenta ciudad del jamón comimos todos. Para beber no hay nada mejor que la sangre de cerdo, suavemente tratada con poesía contemporánea. De sobremesa nos sirvieron bellas putas y ricos jóvenes desnudos conanos por inaugurar. ¡Qué hermosos espacios por lo que transita nuestra cultura! Y ahí estuvimos todos, reunidos y felices. 3. En la gran mesa del jamón, comiendo, bebiendo, fornicando y cantando bella poesía. 3. Él es la barranca, ella es la vaca, nosotros la caída, él es la impresora, ella es la tinta, nosotros el trabajo, él es la vagina, ella es el miembro viril, nosotros la impotencia. 4. El cariño, alguien es la enemigo. 4. El cariño.